¿Sabías que el 13 de agosto se conmemora el Día Internacional de la Surdera? Una fecha establecida en 1976 por la Left Handers Club en Londres para reconocer a la población mundial que vive en un mundo predominantemente diseñado para diestros. Esta celebración tiene un doble propósito, visibilizar los retos que enfrentan las personas surdas en su vida diaria y promover la igualdad y la adaptación en su entorno que a menudo no toman en cuenta sus necesidades específicas. ¿Cuántos surdos hay en México? En México y a nivel global, entre el 8% y el 13% de la población es surda, una condición que influye en la habilidad motora según la Académica de la Facultad de Psicología de la UNAM, Yolanda del Río Portilla. Además, esta característica se presenta con mayor frecuencia en hombres que en mujeres. Las personas surdas emplean predominantemente el hemisferio cerebral derecho, a diferencia de los diestros que utilizan el hemisferio izquierdo. La especialista agregó que no es que las personas surdas sean más inteligentes, sino que se adaptan con mayor facilidad a usar ambas manos para realizar actividades cotidianas. ¿Y tú eres surdo o diestro? ¡Suscríbete al canal!